¡Ey! Vale Me cuesta 1000 cenis ¿Cuánto tengo? No, 3000, no tengo muchos Venga, no tengo muchos pero vamos a comprar ¿Qué me ofreces? ¡Magnífico! Y parece que tienes suficiente dinero Empecemos con la predicción A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Un punto conmemorativo de esta zona está marcado en el mapa En teoría este es el sitio, tú decides si vas ahora o más tarde A ver Punto conmemorativo, vale, está marcado en el mapa Estoy viendo cuál es el símbolo Vale, ¿y ahora dónde está marcado? Hola, buenas ¿Dónde lo han marcado? No lo veo Si veis aquí en la leyenda de la derecha Aparece como si fuese una especie de cartel o algo así, ¿no? Yo no veo una sinemapa Claro, igual está en el mapa del mundo Ah, no, está aquí, está aquí Ah, vale, joder, es que se está ahí intercambiando esto con las rocas Bueno, vamos a ir, no está muy lejos aquí Ah, está en esta dirección Si es una amenaza la eliminaré Sí, sí, está muy bien, piccolo, pero... Déjame que vayamos un momentillo A ver Vamos a ir para allá A ver, ¿puedo esquivar el evento principal? Sí, parece que sí Sí, 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 puedo esquivarlo ¿Esto es pilaf? ¿El evento es con pilaf? Este árbol lleva aquí bastante tiempo Sí, 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 parece un árbol inmenso, sí, sí, lo veo Tenemos aquí esto Medalla de Medalla de Vale, he cogido huevos también ¿De qué está hablando? Z, 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 ahí ¿Hay alguien durmiendo ahí? No sé de qué está hablando Piccolo ¿Este es el evento? Conmemorativo este O el punto conmemorativo, lo que sea A ver, examina, examina Intriga es el rey demonio El rey demonio Piccolo está libre gracias a la inconsciencia de la banda de Pilaf Oye la historia de las bolas de argón y decide recuperar con ella su juventud Entonces le ordena a Pandereta, uno de los miembros de su clan Que aniquile... Pandereta En fin No me suena a Pandereta, no sé Que aniquile a todos los luchadores de arte marciales Que puedan tratar de impedirle cumplir su objetivo Y aquí es cuando revienta a Krillin, ¿verdad? La banda de Pilaf se siente muy culpable al darse cuenta del grave error que han cometido A liberar sin querer al rey demonio Piccolo Vale, lo liberan aquí al rey demonio Piccolo Bueno, eso parece, ¿no? Da la sensación de que esto es así Me gustaría pillar ese orbe Z que hay ahí No me deja A ver, a ver, a ver ¿No me dejas entrar volando aquí? Sí, se me deja, ¿no? No, no me deja, tío Tengo que subir a algún sitio para coger eso A ver A ver, a ver, mira Hostia, pues he cogido bastante, esa era una orbe bastante grande ¿Y a este que le puedo atacar o algo? Hola No reacciona, ¿eh? Este A poco tocarle, pero no No le hago nada A ver Hola, Pilaf, ¿qué tal? Vale, quería coger ese orbe, pero he saltado demasiado Quieto, quieto, quieto Vale, suma y entra ¿Qué? Pero soy un dinosaurio No puedo hacerlo ¿Quién demonios eres? El largo de aquí Bueno, ahí está Tortuga A ver, puedo ir corriendo por el agua Sí Sí que puedo ir corriendo por el agua Vale, sí que estoy haciendo cosas secundarias Y quizá debería ir a la principal Pero me gusta, quiero explorar el juego, hombre Qué fresquita, menos mal que puedo encontrar agua No voy a recoger más setas En vez de eso voy a intentar encontrar el fruto de ese bambú Pero creo que me he perdido Bueno, tampoco tengo prisa para volver al mar Al mar Ya que estás aquí, toma un poco de esto Bueno, ¿en qué dirección está el mar? Bueno, me da la fruta de ese bambú Pues gracias Tortuga Mola esto de que vayas por el mundo Y te vayas a encontrar los personajes de Dragon Ball ¿No? De la historia Mola, mola Mola De repente nos hemos encontrado aquí a Pilaf y a su banda Nos hemos encontrado a Tortuga Hemos visto aquí la historia de... Bueno, hemos visto a Babá Y hemos visto el tema de la historia de... Del rey demonio Piccolo Bien, bien, hemos hecho... Hemos hecho cosas ¿Esto qué es? A ver Orbes de tiempo, a ver Los orbes de tiempo son orbes Z especiales Que al recogerlos hacen que aparezcan cerca Numerosos orbes Z que desaparecerán un poco después También aparecerán algunos orbes raros Así que usa acciones como giro o propulsión Mientras vuelas para recogerlo lo más rápido que puedas Vale, eh... Eh... Vale, eh... Debería ir más rápido, ¿verdad? Sí, eh... Mira, da igual Ya está Tiene una energía increíble Mira, vamos a pasar de esto A sobre este tiempo, ¿vale? He cogido algunos, pero... Tampoco... Tampoco demasiado A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Allí Vamos para allá, directos ¿Quién es este de aquí? Ah, ese es Ancha Hombre, Ancha ¿Qué haces? No, no, quieto, quieto, quieto Tío, los controles, los controles Los controles, tío Que no, que no Bueno, Ancha Pues me encontraré a Ancha Me encontraré a la Atención, ¿no? Y a Krilin Antiguo bandido experto en artes marciales ¿Dónde está mi poder? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu? Así que... ¿Dónde está el poder de la presión? ¿Dónde está el poder de la presión? ¿Dónde está el poder? Si, lo que se vea muy bien ¿Dónde está bien? ¿Dónde está el poder de la presión? Ni de coña, pero bueno Vale, pues vamos a por ello Vamos a enfrentarnos a Yamcha Y lo vamos a reventar Hay Yamcha, ¿sabes? Hay Yamcha Ojo, 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 Yamcha, ¿eh? Ojo, 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 que se anima, ¿eh? Se anima, Yamcha A ver, a ver, a ver Venga, crack Venga, crack Venga, crack Vale, estaba cargando, estaba cargando Venga, crack Que me ha golpeado un rato Y ahora va de vuelta Venga, venga, Yamcha, crack Ojo, el ataque este es jodido, ¿eh? De Yamcha Ojo, ojo, ojo Oye, Yamcha, que te animas, oye Yamcha, te animas Yamcha, te animas Venga, que tengo cubierto Me he cubierto con el golpe de ese crack Vale, le he dado para hacerlo rápido Y no he hecho un buen combo Porque todavía no se los superataques de Piccolo Vale, hasta luego, Yamcha, crack Gracias por participar Rango ese, tío Yo creo que es el máximo rango ese No, no lo parece Pues claro, que tiene razón, Yamcha Bueno, sí, Yamcha, lo que tú digas Bueno, nos llevamos esto Que nos va a valer para el adulto ¿Veis que es para el que más nivel tiene Yamcha? Pues, para allá va Supongo que tendrá Algún tipo de link con Ben Roy Vale, comunidad Vamos al muro de la comunidad Y aquí directamente lo metemos en el aparatado de adultos En la comunidad de adultos Y entiendo que, como digo, pues tendrá algún link No, debería Vamos a pensar que sí A ver, tiene... ¿Lo podemos ver en algún sitio esto? Ver bonificaciones Algo de la escuela tortuga, ¿no? Tiene que ser Discípulos de la escuela tortuga ¿Veis? Tenemos a Yamcha, Goku Que podríamos ponerlo ahí Y... Vale, sí Bueno, ese es el link que tiene No tiene mucho más Pero bueno Habéis visto que puede participar En muchos links diferentes Yamcha Dentro de... Dentro de esta comunidad Así que sí Evidentemente es su mejor Es el mejor sitio en el que podemos tenerlo Vale, voy a pillar estos orbes aquí Y vamos a ir rápidamente A ver, a ver Si pillo la dirección Que es... La dirección es esta Vale, tenemos a otro aquí Uno será Tensián Y el otro será, pues... A ver, espérate que yo estaba mirando a otra Vale, aquí tenemos una, ¿no? Y otro es Griglin Hola ¿Qué pasa, Crack? Te voy a reventar un poco, ¿no, Griglin? Sí, me han comentado que sí, ¿eh? ¡Oy! ¡Uah! ¡Piccolo! ¿Qué tal? 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 S-sig horizon ¿Qué tal? ¿Puedo probar un poco de laWS? ¿Qué tal? En ese caso, ahí aparece el resultado Pero tú, puenda que esto No tiene solución, ¿no? Solo estoy giro a laNAGO Tengo una vez a causa de la hermosa De la hermosa La-Mazos son desuficientes La-Mazos son desuficientes Bueno, Krilin Como siempre, muy valiente Hola, hola, Krilin Nos vamos a calentar un poquito Nivel 5 Yo creo que Krilin es el más fuerte Creo que Krilin es el más fuerte De los tres que me voy a encontrar Casi con total seguridad Que sabemos todos quiénes son Pero bueno Me he ido en este orden Pues este hombre Vale, me ha metido ahí un buen combo, ¿no? Un buen combo de golpes cuerpo a cuerpo Y el... Y el racanto sapo Sí, bueno Es un buen combo Es un buen combo para hacer con Piccolo En el momento Krilin Wow, me he cubierto en el momento justo Krilin, crack Vale, vale, vale Ha hecho la evasiva No pasa nada No pasa absolutamente nada Krilin No pasa nada, Krilin, tío Krilin Que te ha caído uno que flipas Oye Que no pasa nada Que si después de esta paliza no me dan rango Z Es que no hay rango Z, tío Algún día miraré si hay rango Z o no Pero mientras tanto Voy a pensar que no hay ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, supongo que es eso. Vale, aquí podemos meter ya a Krilin. ¿Qué? Lo tenemos aquí. Vale. Pues ahí queda... A ver, ¿me dejas? Eh, no, no quería ponerlo ahí. Quiero ponerlo aquí arriba. Ahora. Vale. ¿Tiene el link con Goku? Sí, y podría meter a Yamcha aquí y tendríamos ahí el link de... De la escuela de Tortugas. A ver, lo puedo arrastrar. Sí, lo puedo arrastrar. Vale, sí, lo aumento aquí a Yamcha. Aumentaríamos el rango de este, supongo. Vale, rango 4. Antes estaba a su mismo nivel. Sí, sí. Es nuestro primer combate de mucho tiempo. Eso no lo he entendido. Es el último del combate que iban a combatir. Es por haberlos puesto ahí juntos. No lo sé. Vale, vamos a dejar a Yamcha ahí de momento, ¿vale? Supongo que iremos consiguiendo algunos mejores y... Y quitar a Yamcha ahí en algún momento. Pero ahora mismo, bueno. Ahora mismo hay un link interesante que me puede servir. Voy a hacer una cosa un segundo. Quita, quita el marcador, por favor. A ver, vale. Quita el marcador y nos vamos a ir directos en esta dirección, ¿verdad? Sí. Que tenemos aquí al último. Que... Va a ser tensión. Parece que alguien quiere morir, dice. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Primero, vamos a preguntarle si quiere morir, Piccolo. Piccolo, ¿no? Luchador de tres ojos, Tencian. Joder, vaya descripción, ¿no? Luchador de tres ojos. Y chao, su compañero de Tencian. Bueno. Luchador de tres ojos. Tríclope. ¿No? 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 Vale, pero vamos a combate contra la Tenshinhan Tenshinhan, no participa Chaus, eh Pues ahora que a lo mejor sí que apareció por aquí Pero no, no ha sido así Bueno, a ver, va a pillar bastante, eh A ver, voy a cargar esto, a ver si activamos el modo oleada este de... Venga, a tope Venga, crack Venga, crack, que te voy a meter una paliza... Madre mía, tío, el modo oleada este está... Está bastante fuerte, eh Venga, crack Ah, no me ha dado tiempo de cubrirme, tío No me ha dado tiempo, tío, por poco, pero no me ha dado tiempo Vale Vamos, que aunque no me haya dado tiempo de cubrirme Ya veis la que le estamos dando aquí a... A nuestro querido compañero Venga, crack Hasta luego Madre mía, eh Bueno, estamos... Estoy mejorando un poco Estoy mejorando un poco, ¿no? Yo creo que no doy ya la pena que daba en los primeros combates A ver, soy más fuerte ahora, para seguir siendo más fuerte No te engañas a ti mismo No, eso no funciona así Realmente Dragon Ball no funciona así Solo con Goku Solo Goku es el que progresa, pero... Estos personajes que son un poco más secundarios, ¿no? Dentro de Guerrero Z, siempre... Siempre tienen igual, ¿no? Si Piccolo es más fuerte ahora que hay Krillin, Tenxian y Yamcha Va a seguir siendo, ¿no? Hasta el día que conocemos, ¿no? De Dragon Ball Super Vale, pues ahí tenemos el emblema de Tenxian Supongo que también ha detectado Vale, mira Este viene a Guerrero Z también, me gusta O al 4, al de... Al del brazo ese súper musculado, que no sé qué Vale Vale, que buscar al mocoso Ah, mira, tengo también el de Piccolo El de Chavos, por cierto, no me lo han dado, ¿eh? Vale, a ver qué podemos hacer ¿Me dejas cambiar cosas? Sí, déjame Qué poder tan impresionante Pon a prueba el entrenamiento de Songoan Vale, ahora lo pondremos a prueba Antes, vamos al muro de comunidad Porque tenemos un par de personajes nuevos Y lo vamos a añadir por aquí Vale El Android 8, vente por acá Vale, muy bien Y aquí ahora yo voy a incluir A Tenxian O podría incluir a Tenxian aquí Podría incluir aquí realmente Sí, podría incluir aquí Y el Android 8 Lo muevo Eh, vale Espíritu a Raúl A Tenxian y Tenxian y Yancha Que tenía un link ahí interesante Eh, el Android 8 A ver si me deja colocarlo Gracias Y lo que voy a colocar aquí Es a Piccolo Vamos a colocar a Piccolo aquí ¿No tiene link con Kami? ¿No tiene link con Kami, tío? De rival aliado Tenxian, Piccolo Falta alguien más ahí Y Goku ¿Quizás sé que falta ahí Sea Vegetta? Lo dejo en el aire Lo dejo en el aire Pero tendría bastante sentido Vale, pues no Creo que no hay mucho más que hacer, ¿no? Espérate, espérate Eh, acabo de ver yo aquí un link Entre Kami Y el Rey Yanba A ver Anda Vale, muy bien Vale, vale, vale Quizás te mande al infierno Vale, tenemos ahí un link Y no sé si me estoy dejando algún link Atrás Pero yo creo que estamos bien así, ¿no? Como uno solo, ¿veis? Hay uno entre Kami y Piccolo Pero hace falta otro más Que no sé quién será Falta de otro más Que no tengo ni idea De quién puede ser Piccolo y Gohan Entre ellos También tienen uno Voy a interconectarlos Piccolo y Gohan Claro que ya Aquí ya nos estamos liando un poco, ¿eh? Aquí ya nos estamos liando un poco Vale, vamos a cambiar A Android 8 con Piccolo A Piccolo con el Rey Yanba Y así todos contentos, ¿verdad? Sí, sí, muy bien Rey Yanba, ¿vale? Este link ya lo conocíamos Pero no ¿No conecta aquí Piccolo con Gohan? No me jodas ¿Por qué no conecta? Oye, ¿por qué no conectas, tío? Dame link aquí, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dame link aquí, anda No, no pilla link, ¿eh? Es que no pilla ¿Por qué no pilla? Sí, sí, sí Goku, equipo padre e hijo definitivo Muy bien Pero si me estás poniendo aquí Maestro y estudiante Piccolo y Gohan ¿Por qué no? ¿Por qué no hay conexión entre ellos? No entiendo No entiendo por qué no hay conexión entre ellos A ver, quito, quito, quito Vale, tampoco quiero perder aquí mucho tiempo con esto Voy a probar Aquí ¿Conectas? No Pero no conecta Pues Pues no conectes ¿Qué quieres que te diga? Pues ya está Pues así nos vamos a quedar Porque no conecta Vale, no misiones secundarias, ¿eh? Ojo Hombre Hombre Nuestro querido amigo Yajirovay Vamos a hacerlo una bicicleta ¿Qué pasa, crack? ¿Cuándo viene a ser circunmintarista del torneo mundial? Buah, tío Esto es buenísimo, ¿no? Pero esto es buenísimo, tío Voy a leerlo Porque no hablan La verdad es que lo comía precisamente a cuerpo de rey Mientras entrenaba con Kami Me muero por comer carne Eh, tú ¡Qué piccolo! ¿Qué diablos haces aquí? No he podido de ahora oír que has entrenado con Kami Bueno, quizá entrenar no es el término más exacto Fui para, bueno Ver cómo iba todo Me notaba un clima impotente Pero, ¿será él? Quizá si haya estado entrenando con Kami Eso quiere decir que este mes Podría retarme a un combate Como los demás Y decir, oye, dijo que entrenaba con Kami Así que seguro que quiere pelear Acaba tú antes con él Ah, vale Es una historia secundaria de reventarlo Nivel recomendado 8, ¿eh? Ojito, ¿eh? El quinto aprendiz Vale, pues el quinto aprendiz Lo tenemos aquí De hecho, sí Es una realidad que ya creo Ahí entra en Kami también ¿Cuándo pensar atacar? Uf, este tío da mucho miedo ¿Qué problema tiene? La expresión de su cara Sin duda está calculando Cuándo atacar Va, ¿y yo qué quería comer tranquilo? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada? ¿En qué diablo se está pensando? Un momento Mi color no estará pensando En comerme, ¿no? La buena es para mi comida No para que me fríe a mí Tendré que dar yo El primer paso ¿Qué haces aquí? Un paso a un falso Y seré su comida Tengo que calmarme Y elegir bien mis palabras Está empezando a tener hambre Por eso iba a prepararme Algo de comer Mierda, no debería haberlo dicho Ahora se pondrá a pensar en comida Y yo seré su menú ¿Está tan relajado Como para ponerse a cocinar Delante de mí? Está jugando conmigo Tengo que largarme de aquí Ah, ya sé Bueno, tengo que terminar De preparar la comida Así que me voy a cazar algo Es mi oportunidad para desaparecer Caray, qué agilidad mental la mía O sea, creo que voy a dejarle fingir Que se va a cazar algo Para que me baje la guardia Ya veo Yo iré por lo que necesitas Tú quédate aquí Y acaba los preparativos No te pongas aquí ¿Entendido? ¿A dónde podría irme? ¿Crees que voy a largarme así Como así con el hambre que tengo? Si vas a por los ingredientes Me ahorras trabajo Vamos, no te prisiones De una vez Vale, uno pensando Que iba a pelear Y el otro pensando Que se lo va a comer Como Piccolo Caza seis ciervos Hostias Es una cifra Es una cifra alta De ciervos, eh Vale Vamos a ir a toda hostia A ver, a ver, a ver A ver, tío ¿Estás viendo dónde estoy disparando, tío? Que se va contra el suelo Me ha reventado este ciervo, ¿no? Venga, pilla Pilla aquí Venga, 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 cracks Aquí había dos Vale, otro aquí Recogido, ¿no? Sí Otro aquí Vale, llevamos tres Ahí hay otro Muere, muere Tío Me está liando el ciervo ¿Lo puedo coger? A ver, a ver, a ver ¿Lo puedo coger sin que esté muerto? Lo puedo coger sin que esté muerto Cuerpo de bestia Sí, sí Pero espera, ¿te cuenta como cazado? No sabría decir Me he matado antes a uno No sé dónde lo dejaba No, vamos ahí Vale Vale 6 de 6 Vale Veamos qué quiere ahora este tío ¿Dónde diablos habrá ido? Espera Seguro que piensas a atacar por sorpresa Qué idiota Qué idiota Vale, escondete si quieres Pero puedo rastrear tu ki y descubrir dónde estás Vale Como picólo, buscó alquí de ella Jehová y encuéntralo Ahí es un dinosaurio Vale, está por aquí arriba Está Ahora En esta zona en la que acabo de entrar Debería estar La zona tiene Tiene su amplitud No va a ser aquí fácil de encontrar ¿Qué pasa aquí? He entrado He entrado en una zona de estas de De coger orbes Vale, pues No era esto lo que quería hacer Pero vamos Que gracias A ver ¿Qué es esto? He visto que son coleccionables O algo Bueno No exactamente Esto quizás sí Libro para adultos Vale Eso lo puedo dar uso Entiendo ¿Dónde se ha Dónde se ha metido? ¿Puedo hablar con estas? Aquí podemos conseguir Muchos datos sobre los Terosaurios Hemos elegido bien el sitio No, no me interesas Tío ¿Dónde se ha metido este? A ver si voy a estar yo Ahora aquí media hora Para encontrar Al inútil este Aquí tenemos algo Voy a intentar cogerlo Que es Otra medalla de Vale Locura de medallas Bueno Si tú lo dices Este tío ¿Pero dónde se ha escondido? Ahí hay algo, tío Voy a intentar meterme por ahí ¿Por dónde se entra ahí? Es que no sé si eso Forma parte de Esta zona A ver Quieto, quieto, quieto La roca esa ¿Dónde está la roca monada Esa que estaba viendo? Vale Eso está por aquí No sé si va a ser por aquí No, espérate Por aquí no es Tenía esto pinta de entrada Pero no, no Esto de entrada tiene poco Ah, mira, ¿dónde está? Joder, ¿en serio estaba aquí, tío? Y no lo he visto en ningún momento Está escondido, ¿eh? Ahí está, sal de ahí ¿Quieres que te destroce enterito Junto con todas esas rocas? Ah, no puedo quitarme De encima Soy hombre muerto Solo he ido Bueno, ya sabes A hacer mis necesidades Tu necesidades Acabó Basta de excusas Si vas a pelear contra mí Atácame de una vez ¿Qué? No quiero luchar contra ti ¿Estás loco? Espera, o sea No lucharé contra ti Porque no puedo Después de estar en donde Con Gabi Resulta que mi espada No está tan afilada como antes Pues voy a buscarte otra Espera aquí No está fácil Esta no es una espada cualquiera La crema es el mejor herrero Que ha existido jamás Esa va a llevarse Para que le echara un vistazo A ver si puede arreglarla Así que, pues eso Que no vamos a pelear Lo siento Si mi espada No soy una gran amenaza Está bien Pero te diré una cosa Cuando te enfrentes a mí Lo harás con todas las de la ley Nada de tonterías, ¿vale? Por supuesto Créeme Estoy deseando pelear contra ti Tengo que luchar de aquí En un sitio muy, muy remoto Vale, pues esta historia Completada con Yajiro Hay Personaje curioso Curioso donde los haya Tenemos ahí Experiencia De brujola De no sé qué Carne, pollo Vale, muy bien Todo eso Es lo que hemos conseguido Durante este tiempo, ¿no? Vale Solo me interesa mejorar Vale Esto sirve para girar Girar creo que es para aumentar La velocidad Si no me equivoco Vale Ahí misión secundaria Aquí con Chaos Pero yo creo que vamos a ir Dejando el episodio por aquí No sin antes Para Para completar Vamos a usar Los regalos Estos que tenemos Y vamos a mejorar Algunos emblemas No sé que regalos los tengo Así que me van a traer en Goku A ver que tenemos El antal de seda Culinaria Divina Adulta De aventura Guerreros Z Vale Pues esto se lo vamos a dar a Goku Vale Ha aumentado el rango 4 a 5 Lo de Bueno, lo de los guerreros Z Vaya Vale, tenemos ahora Mira, tenemos aventura De aventura Se lo vamos a dar a de Hirobai Que es el Es el personaje de aventura Es el El líder De aventura Vale, tenemos eso por ahí Tenemos otra brófala de bronce Vale Sube a nivel 2 Esa comunidad Vale, Rosy ¿Qué tal? Vamos a darle a Rosy El libro para adultos Que tenemos uno Vale Ahí queda eso ¿Qué más tengo? Culinaria y divina Lo de divina A la divina Yo creo que todavía No tenemos nada ¿No? No me suena Y la culinaria Pues hay que dársela A Chichi Ahí no es Es aquí Vale Delantal de Seda Delantal de Seda Tenemos un par de ellos Molaría que te dejase darle Más de una vez Pero bueno Ahí va Le damos 2 Y con eso lo tenemos Todo listo Vale Pues Ahí queda eso Y yo creo que no hay mucho más Que ver por aquí ¿No? Mira, aquí tenemos una zona de entrenamiento A ver Igual podemos aprender algún superataque Vamos a Vamos a echar un ojo Eh, ¿Hola? No Para que va a ser que no Pues nada Pues si no podemos aprender Ningún superataque Creo que vamos a dejar Este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Llenaré tu soledad